Buenas tardes desde la Oficina Comercial de Promperú en París. Soy Rosario Pajuelo, Consejera Comercial para Francia y Suiza y tengo el agrado de darles la bienvenida y presentarles a nuestra expositora de hoy, la señora Rosario Olivas Weston. Reconocida investigadora de la historia de la gastronomía peruana, docente y analista sensorial. Sus libros han ganado 5 Gourmet Cook Book Awards, es decir, los Oscars de los libros de la gastronomía a nivel mundial. Asimismo recibió el Premio Nacional de Gastronomía de España, otorgado por la Real Academia de Gastronomía y la Conferradía de la Buena Mesa. Nuestra ilustre invitada es autora de 11 libros, entre ellos podemos mencionar el de los dulces y licores de Moquegua, Jusco, el imperio de la cocina y la cocina en el Virreinato del Perú. La señora Oliva Weston ha recibido diferentes reconocimientos por su destacada trayectoria en la investigación y la docencia de la gastronomía peruana. Entre ellos, cabe destacar los otorgados por el segundo foro mundial de turismo gastronómico de la Organización Internacional de Turismo, el Premio Sumo de Perú a la trayectoria y el manca del Ministerio de la Educación del Perú. El Perú, ocho veces elegido como mejor destino culinario del mundo por el World Travel Awards, ratifica su liderazgo en el año 2021, pese al COVID. Y esto gracias a un chef de muy destacado peruano, Carlos Camino, del restaurante Miraflores y el bar Ica en la ciudad de Lyon, en Francia, que vuelve a lanzarse con una estrella Michelin en un competitivo o mercado como es el francés. Gracias, Carlos, y a todo su equipo que nos acompaña en este webinar por esta gran satisfacción que nos regalan al Perú. PromPerú se siente muy conflacido por la gran acogida a este webinar. Decenas de dueños y propietarios de restaurantes peruanos en Europa se han registrado. A todos ellos los invitamos a obtener la licencia oficial de la marca país y de sus marcas sectoriales. Finalmente, agradezco a todas las oficinas comerciales del Perú en el exterior, así como embajadas y consulados que han contribuido para la difusión de este evento virtual. Las consultas de este webinar, luego la exposición de nuestra invitada, podrán realizarlas a través del chat. Al final nos volveremos a conectar para el intercambio respectivo. Muchas gracias, Rosario, por haber aceptado nuestra invitación. Te dejo la palabra. Hola, muy buenas tardes en Europa, muy buenos días en el Perú. Muchas gracias, señora Rosario Pajuelo, por su gentil invitación a exponer acerca del tema de los orígenes de la cocina peruana y la influencia que recibió de la cocina europea. El índice de mi exposición es el siguiente. Orígenes de la cocina peruana, principales comidas incas, principales comidas en el virreinato del Perú, las influencias de las cocinas europeas, historia de la creatividad culinaria. Evidentemente, en una hora voy a tocar solamente los temas más importantes. Hace 25 años escribí un libro que se llamó, bueno, fui la compiladora de un libro que se llamó Cultura, Identidad y Cocina en el Perú. Y ese libro fue el que marcó muchísimo la influencia en la cocina, porque se habló por primera vez de las influencias extranjeras en el Perú. Diferentes expositores escribieron sobre el tema. Han pasado 25 años y hay novedades, que son las que en esta conferencia voy a brindarles. Entonces, esta es la bibliografía. La bibliografía son los libros que he escrito acerca de la historia de la cocina peruana y también mis investigaciones que normalmente yo ofrezco en los cursos, en mis clases de historia de la gastronomía peruana. Para el público general, yo dicto estas clases en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. También en el mismo centro estoy dando clases que ayudan a los cocineros y personas del mundo de la gastronomía a escribir sus libros, sus memorias y sus recetarios y sus historias de vida, porque tenemos que generar más información sobre la historia de la cocina peruana. Empecemos con la llegada de los primeros hombres al continente americano hace 20.000 años, cruzando el estrecho de Bering, que se ubica en el extremo norte del continente, un estrecho que comunica la Siberia con Alaska. Los hombres poco a poco fueron bajando. Los primeros hombres que llegaron al Perú fue entre los 18.000 a 14.000 años de antigüedad. Y las primeras ciudades y la agricultura apareció en el Perú, en el actual territorio peruano, entre los años 5.000 a 1.200 a.C. Y la cerámica, que es muy importante, es una etapa de la época antigua fundamental, un cambio tecnológico culinario, apareció en el territorio peruano entre los 1.800 a 1.200 a.C. Los hallazgos más antiguos se han encontrado en Cajamarca, Huánuco y en Lima. Antes de la aparición de la cerámica, las más importantes técnicas de cocinar era calentando las piedras y encima se colocaban los alimentos. Otra técnica era colocar las piedras calientes dentro de calabazas con líquidos. Por ejemplo, ustedes allí pueden apreciar la sopa de pari o sopa de piedra de churín en la Sierra de Lima. Otra de las técnicas es la pachamanca. Y debo señalar que la cocción con piedras calientes se encuentra en todos los países del mundo. El hombre descubrió el fuego hace 500.000 años. Entonces, el hombre ha andado con ese conocimiento por todo el mundo. En el Perú, las más antiguas pachamancas se han encontrado en la cueva de Telarmachay, en Junín, hace 7.000 años. Las carnes que los hombres cazaban las comían como pachamanca. La huatia es una tradición de la cosecha de las papas. Debe tener miles de años. Es la cocción de papas al contacto de tierra caliente. Los utensilios que los hombres del paleolítico utilizaban eran las piedras, las hojas, las ramas, las cañas, calabazas, las canastas y los sacos de pieles de animales. También, en ese tiempo, se cocinaban los pescados, los mariscos y otros alimentos envueltos en hojas y sobre la parrilla o al rescoldo de las brasas. En Francia, en el departamento de la Dordogna, el hombre de Cro-Magnon consumía pescados envueltos en hojas y cubiertos de barro que se cocinaban en la brasa. Por eso, no es extraño encontrar en todo el mundo, como dije anteriormente, alimentos envueltos en hojas. La cocción de pescados dentro de cañas es también internacional. De ese tiempo, se encuentran en Asia, en Ecuador, en el Perú. Lo único que se necesita en ese caso es fuego, el pescado, hojas para envolver y las cañas. En todos los países del Tahuantizuyo, del antiguo Tahuantizuyo, se consumían alimentos envueltos en hojas. Y, por ejemplo, los colombianos han contado una variedad realmente impresionante de hojas que se usaban con esa finalidad. En tanto que las humitas más antiguas que se han encontrado en un proyecto arqueológico en el Perú son las humitas de la cultura chiribaya en hilo, moquegua. Cultura que fue anterior a los incas y se desarrolló entre los 900 a 1250 después de Cristo. La aparición de la cerámica entre los años 1800 a 1200 antes de Cristo es sumamente importante porque a partir de ese descubrimiento se empieza a tostar, hervir, fermentar y cocinar al vapor. Un hecho muy interesante es que se puede reconocer cada cultura del Perú por su cerámica. El Tahuantizuyo apareció aproximadamente en el año 1440 y dominó un extenso territorio durante casi 90 años hasta la llegada de los españoles en el año 1532. Durante estos casi 90 años, los incas distribuyeron sus conocimientos culinarios en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Por esta razón, tenemos nosotros, en todos estos países de Sudamérica, varias comidas y bebidas que compartimos. Pero en cada país se puede reconocer diferentes estilos, diferentes recetas. La cultura inca es admirada a nivel mundial en muchos aspectos. Uno de ellos son las técnicas de cultivo y conservación en almacenes domésticos, locales, regionales o estatales de los alimentos. Ellos acumulaban los alimentos para épocas de sequía y desastres naturales. Al ser casi todos los alimentos secos, para comerlos era necesario hidratarlos. De modo que las principales comidas eran sopas y guisos. Los platos más populares eran el ocro o ajiaco, los huchus o picantes, los chupes o sopas de papa, las lauas o cremas de harinas, muchas veces con pescado o con aves en la costa. Y estas preparaciones se complementaban con el agregado de hierbas, verduras y el consumo de frutas frescas. Cuando ellos iban por los caminos o iban a trabajar, llevaban una taleguita de harina tostada que les servía tanto de bebida como de alimento. También las hojas de coca para darse energías. Y además tenían para consumir el charqui, la cancha o maíz tostado, el mote, las palomitas de maíz y la chicha, sin faltar un poco de ají. Hablemos de la época del virreinato del Perú, que oficialmente se inició el 20 de noviembre de 1542, 40 años después del descubrimiento de América. Lo que está resaltado en naranja fue el territorio español en el siglo XVI y XVII. El territorio del virreinato del Perú era más extenso que el de México. Comprendía desde Panamá hasta todo lo que se descubrió de Sudamérica. Y observen bien que no solamente era España territorio, también Filipinas, los Países Bajos y parte de Italia y algunas partes de Francia. Era territorio español. Y en el territorio español podía circular todas las personas. Parte de ese, como dije, por esa razón, porque podían circular, es que recibimos influencia europea en los territorios españoles durante el virreinato. Por ejemplo, el consumo del caldo de gallina con fideos, que se inició en el siglo XVIII en España y se difundió en América. Sucede que el primer rey español de la dinastía de Borbón, a principios del siglo XVIII se casó en segundas nupcias con la italiana Isabel de Farnesio, que llevó a la corte española los fideos. Así se llamaban en ese tiempo. Y por esa razón es que nosotros continuamos llamándolo así. Su hijo, el rey Carlos III, tenía como plato favorito el caldo de gallina. En la vida cotidiana, el menú diario de los españoles y de los criollos era el zancochado o puchero, que se comía en tres servicios, el caldo, las verduras y las carnes, con pan y con vino. En los días de fiesta, la comida principal de los españoles y criollos eran las carnes asadas. Dicho sea de paso, debo señalar que en la época que nosotros, los españoles no impidieron que los indígenas siguieran comiendo como ellos comían su comida. Y por eso es que los platos como la huatia, las preparaciones como la pachamanca y las sopas como, por ejemplo, los chupes y las lauas y los locros todavía los consumimos hasta el día de hoy. Los españoles trajeron el consumo de dulces, en particular los consumían los españoles y los criollos. Deseo resaltar que en tiempos virreinales había dos comidas, como señalé anteriormente, la de los españoles y criollos y la de los indígenas. Y los postres virreinales más importantes eran los mazapanes, como se hacen en Sicilia y en Toledo. Las frutas confitadas enteras, los helados que se consumía muchísimo en los hospitales, porque en ese momento no se sabía la causa real de la fiebre. Se pensaba que la única manera de poder contrarrestarlo era con alimentos fríos. Entonces, a todas las personas que tenían fiebre les daban helados. Los bizcochuelos, las galletas, el arroz con leche que se consume en toda América. También los panes traen los españoles y la población se acostumbra a consumirlos. Tenemos algunos pueblos que son especialistas en la elaboración de una gran cantidad de panes. Por ejemplo, oropesa, guarás y chachapoyas. Una de las preparaciones antiguas del reino árabe del Al-Andaluz, que se quedó en España y de España pasó a América, fueron todas las masas fritas bañadas en miel. Los turrones también son del territorio Al-Andaluz. Y también son del periodo Al-Andaluz los fens, que en árabe significa anillos de espuma. Y en España se conocen con el nombre de buñuelos. Y en el Perú nuestra variante son los picarones. También de la cultura Al-Andaluz son los kebats o pinchos morunos, como se le dice en España, o anticuchos. Esta es la primera comida de la fiesta del cordero, la fiesta más importante del mundo árabe. Es como la Navidad o el Año Nuevo. Y lo primero que se comía eran los anticuchos de corazón, hígado o riñones del cordero o de la vaca. Mientras que los cristianos lo hacían de cerdo. Hablemos del azúcar y los dulces en el virreinato del Perú. En este mapa que he elaborado, he colocado en un triángulo verde las seis ciudades donde hubo conventos y beaterios. Y un círculo en las 11 zonas de producción de caña de azúcar en tiempo virreinal. En todos los lugares donde hubo producción de azúcar, también hubo dulces. Pero, ojo, no en todos los lugares existen conventos y beaterios. O sea, los conventos y beaterios es importante. Crearon dulces, pero hacían dulces. Pero más importante son las zonas de producción. Lima era una ciudad mayoritariamente de negros, zambos y mulatos. Por eso se considera que los afroperuanos son los mejores cocineros de la cocina limeña. Básicamente porque conocen la sazón antigua. Son limeños antiguos. Y las tradiciones africanas empezaron a perderse a mediados del siglo XIX. Sin embargo, tenemos una fuerte presencia afroperuana en seis regiones. Es donde se ha encontrado mayor cantidad de afroperuanos. Y lo que hoy día identifica más a estas poblaciones es lo que ellos venden. Y que ha dado origen a creer que los productos que ellos venden son generados por ellos. No, no. Ellos vendían anticuchos y venden anticuchos. Picarones, tamales, chicharrones y son grandes especialistas en dulces. Y ellos tienen, a su vez, una cocina propia, interna, desfamilia, que se come en los hogares. En cuanto a bebidas, los españoles introdujeron en el Perú el consumo del chocolate, en taza, los ponches, las infusiones de hierbas europeas y de especias, la hierba mate que venía del Paraguay y que se consumió hasta que se expulsaron a los jesuitas en 1769. El pisco, los vinos, los aguardientes de caña y lo último que ingresó fue el café. La invitación oficial que se hacía a todas las personas que llegaban a una casa era una taza de chocolate que se utilizaba la jícara mexicana. Y era un problema porque las mujeres con facilidad se lo derramaban en sus vestidos, sentadas en los estrados donde recibían a sus amistades. Entonces, el marqués de Mancera inventó en Lima un recipiente, la manserina, para servir el chocolate y que no se derramara. Aunque lo inventó en el siglo XVII, se puso de moda un siglo después y se acostumbró a usarla en todas las casas y palacios de Europa hasta el siglo XX. Las primeras manserinas, ustedes pueden verlas, son como las mexicanas y la del costado derecho, ustedes pueden ver la primera manserina. Consistía en un plato de plata en forma de concha de Santiago porque el marqués era devoto del apóstol Santiago, donde se colocaban en este platito los bizcochos y galletas. En medio podemos ver un aro para sostener el vasito de 100 miligramos de chocolate. Y aquí pueden apreciar en la siguiente lámina diferentes modelos de manserinas europeas. Incluso la de doble asa es característico de Francia. El grueso de los inmigrantes europeos llega después de la independencia de España, entre los años 1840 a 1880, en el periodo más largo de bonanza y de prosperidad que hemos tenido. La mayoría eran comerciantes, artesanos y profesionales. Más o menos llegaron unos 20 mil europeos no españoles. El grupo más numeroso fue el de los italianos. Le seguía importancia a los británicos, luego los franceses y de ahí los alemanes. Las dos zonas de más concentración de inmigrantes europeos fueron Lima y El Callao. Empecemos a hablar de los franceses. Ellos trajeron la cocina clásica francesa de Antoine Carême, el cocinero de reyes y el rey de los cocineros. La presencia de los franceses en realidad es más antigua. Se inicia a principios del siglo XVIII, cuando muere el último rey de la dinastía de los Austrias, sin dejar descendencia. Hubo la necesidad de encontrar un sucesor y hubo enfrentamientos entre los reyes en la famosa guerra de la sucesión, hasta que se impusieron los Borbones de Francia. Estando en estos conflictos durante 20 años, un grupo de comerciantes franceses encontraron que era muy buen negocio ingresar con sus mercaderías a Sudamérica. No paraban en puertos importantes, sino en aquellos que no había una vigilancia española severa. Estos eran en Chile, Concepción. En el Perú, Hilo, La Chira, en Chorrillos, no en El Callao, sino en La Chira, y en Paita. Desde ahí se llevaban las mercaderías por tierra, al interior del virreinato. Ellos vendían productos que los españoles no tenían, como por ejemplo, otra diversidad de sedas, ollas de hierro, porcelanas, muebles, y todo artículo que la población pudiera tener. Este contrabando se terminó cuando fue nombrado el rey, como virrey, Camineo Nicolás Caracciolo. Simplemente decomisó las mercaderías de seis barcos, y eso paró el comercio ilegal. Y los franceses decidieron establecerse en Cádiz, y a través de los comerciantes españoles, siguieron vendiendo sus productos a Sudamérica. Pero no es la única presencia francesa de importancia durante el virreinato. El marqués de Calcastel dos Ríos, primer berrey de los Borbones, venía de haber sido embajador de España en la corte de Luis XIV, el rey Sol, y había ayudado a convertir a Felipe de Anjou en el rey Felipe V de España. En premio, el rey lo nombró virrey del Perú. El hombre estaba fascinado con la cocina y la cultura francesa, y llegó a Lima con un séquito de 30 servidores franceses. El rey tenía dos cocineros, él se trajo cuatro. El rey de España tenía dos pasteleros, él se trajo a Lima cuatro. Su deseo era convertir el Palacio de Lima en una corte al estilo de Versailles, y empezó a organizar eventos culturales de importancia. Becó a artistas pobres y realizó otras actividades como se hacían en Francia. Y muy rápidamente comenzó a cambiar todo. Lástima que solo estuvo en el poder tres años. Murió de un infarto en Lima. La mayor actividad de los franceses en el Perú. Esta información pertenece al doctor Pascual Rivier, que es quien ha estudiado mejor y con más amplitud la migración francesa en los últimos años. La mayoría fueron artesanos que luego se convirtieron en industriales. Le seguían en importancia los comerciantes, empleados en hoteles y restaurantes, y en otros oficios como los enólogos, viticultores, coscheros, agricultores, caucheros, mineros y meretricos en la bella época, principios del siglo XX. Concentremos nuestra atención en el 7% de los migrantes que trabajaron en hoteles y restaurantes. Los franceses casi monopolizaron los restaurantes más importantes del Perú. Solo en Lima, 5 de los 6 hoteles más célebres eran de franceses y de cocina francesa. Además, en esos 40 años llegaron 147 cocineros profesionales para trabajar en los más importantes restaurantes. ¿Se imaginan ustedes que desde el año 80 a esta fecha, desde 1980, hayan llegado 147 cocineros a trabajar en los restaurantes más importantes de Lima? Evidentemente, produciría un impacto. Lo mismo sucedió mucho más intenso en épocas antiguas, a partir de 1840. Fue impresionante el impacto de la cocina francesa. Todos los restaurantes de lujo y todos los banquetes se realizaban con comida francesa escrita en francés. Y ahí podemos ver 147 cocineros, 23 metros, 18 dueños de restaurantes, 11 propietarios de café, 7 mozos de café, 7 mozos de hoteles, 4 cocineras, 2 hoteleros, un posadero, un vendedor de licores, un mozo de restaurantes. Los inmigrantes franceses llegaron de Burdeos, puerto de embarque, también de París y de la región vasca de la frontera con España. Después del callao y de Lima, según los censos, la mayor concentración de franceses se ubicó en Moquegua por la actividad vinícola. Ellos trajeron en un principio el servicio a la francesa clásica, que toda la comida que se va a consumir se exhibe en la mesa. El mismo servicio que tenían los españoles, pero por supuesto con preparaciones francesas. Aquí vemos un plano y una foto de fines del siglo XIX. Luego, cuando se impone, se pone de moda el servicio a la rusa, que los platos vienen ya porcionados desde la cocina, entonces podemos ver aquí dos planos, uno, perdón, un plano y podemos ver una foto. Y se puede ver cómo existe esta necesidad de llenar los espacios de la mesa que son decorados con ramas y flores y también floreros. En el siglo XIX cambia la decoración de las fuentes. Por influencia francesa se hace mucho más estético todo. También aparecen cubiertos para cada alimento. Esto va a ser un periodo de un siglo. Después desaparecen poco a poco. En el siglo XX el servicio, la cubertería es mucho más sencilla. En el siglo XIX aparecen las copas de vinos para distintos platos. Se impone la moda de doblar las servilletas de formas artísticas. Y lo más importante, se empieza a imprimir una tarjeta con todo lo que se va a comer en francés y comida clásica francesa. Vamos a citar un ejemplo. Este es un menú de 1925 a los huérfanos. Se realizaba todos los años en el restaurante del zoológico del Parque de la Exposición en Lima. Para muchos era el más importante restaurante de Lima. Todos los platos son en francés y escritos en francés. Otro ejemplo. Aquí dos modelos de banquetes protocolares que se servían en palacio de gobierno. El de la izquierda es del año 1922, de la época del presidente Augusto B. Leguía. Y el de la derecha es del año 1964, del primer gobierno del presidente Fernando Belaúndeter. Lo que tienen en común son que las comidas y las bebidas son francesas. La migración italiana. La base de todo lo que conocemos es gracias a la investigación de Giovanni Bonfilio. El 80% de los inmigrantes vinieron de Liguria, cuya capital es Génova. Los inmigrantes se establecieron en Lima y el Callao. Y la tercera concentración más importante fue Chincha y Ica. La actividad de los italianos, la principal migración europea, no española, fue el comercio. Pequeños negocios. Cultivo de hortalizas, cultivo de la vid, elaboración de vinos y de piscos. En el año 1905, el 80% de la producción de vinos y de piscos de Ica, de Lima y de Tacna estaba en manos de italianos. En tanto que los franceses se encontraban en Moquegua. Por esa razón, el pisco moquehuano son diferentes a los de Ica. También se dedicaron a ser pescadores y artesanos y los artesanos pasaron a tener industrias importantes. Aquí tenemos ejemplos de la cocina peruana italiana. Tallarines verdes con bistec apanado. Tallarines con pollo y papa la huancaína. Y en los últimos años ha ganado mucha popularidad la sopa seca o mancha manteles, que es carapulca con tallarines. Hablemos de la influencia británica en la cocina peruana. Los británicos eran el segundo grupo más numeroso en el que llegaron al Perú. Y es porque ellos estaban desde las guerras de la independencia. Más de 5.000 soldados y oficiales pelearon junto a don José de San Martín y Simón Bolívar para lograr nuestra independencia. El almirante Lord Cochran, en tres acciones muy intrépidas, destruyó la poderosísima escuadra española del Pacífico, asegurando que pudieran entrar al Perú, llegar al Perú, el general San Martín y el general Bolívar. Y el mariscal Guillermo Miller dirigió el ejército patriota de San Martín y también de Bolívar. Y la mayoría de los militares británicos se quedaron en el Perú y formaron familia. Entonces, vamos a nombrar las principales preparaciones británicas que se hicieron en el Perú y en América. Quisiera hacer una pausa y mencionar que existen dos maneras de influir los europeos en nuestra gastronomía. Una es porque está de moda a nivel internacional, algo que se pone de moda y llega al Perú. Y la otra manera es directa, por los inmigrantes. Son las dos maneras de que influye una cocina de un país en otra. Entonces, es británico y es influencia británica que nosotros consumamos la torta de matrimonio. El pumpkin, también conocido como madera cake, pumpkin o queques. Y también los queques de frutas o queques inglés, ¿no? Diferentes clases de fruit cake, rich cake, dark cake, Christmas cake. Esa es influencia británica. También es influencia británica el Cornish Pastry. El Cornish Pastry o empanada inglesa ya aparece en el libro de Rupert de Nola en el año 1525. Casi ocho años antes que Pizarro llegue al Perú. La empanada española es redonda, como todavía se vende en la panadería de Pozo en Madrid, abierta en el año 1830. Como podemos ver la empanada gallega, cuadrada o redonda, ¿no? Los británicos introdujeron en el Perú la hora del té. Pero en Lima la gente no lo toma al estilo británico, sino al estilo francés o norteamericano. Y también es parte de nuestras costumbres comer el asado con papas y verduras, el enrollado Wellington y el jamón inglés. Finalmente, los británicos no solo influyeron en el Perú, sino en el mundo, con el invento de la salsa inglesa instantánea, los polvos de hornear o polvos royal que cambiaron la pastelería internacional, los pudines o blanc manger en cajitas, la gelatina, el invento del postre llamado trifle, que consiste en servir en un vaso una capa de gelatina, otra capa de pudin de vainilla, y los ingleses le agregan galletas y un poco de crema. Un postre que con suma facilidad se encuentra en los mercados de todo el Perú. También los británicos, un británico, creó la Inca Cola e introdujeron el consumo del whisky, gin, ron, el ginger ale, y el consumo de aguardiente con agua gaseosa y limón. Y los bares ingleses, en los hoteles y en los clubes de hombres, y luego en los clubes de mujeres. Recordarán que los bares más prestigiosos de Lima han sido el bar inglés del Hotel Bolívar y el bar inglés del Hotel Country. Pasemos a hablar acerca de la migración alemana-austriaca, ¿no? En Lima fueron comerciantes, muy pocos entraron al mundo de los hoteles y de los restaurantes. La mayor influencia fue en la zona de Pozuzo, Villarrica y Oxapampa, en la Amazonía, construyendo casas tirolesas en plena selva, ¿no? Las preparaciones más importantes que tenemos son el strudel de plátano y chocolate, es decir, con productos tropicales, los embutidos, la cerveza, los panes y los pasteles. Los tipos de quesos tradicionales que se elaboraban en el Perú y son la base de muchos platos tradicionales, son quesos frescos, de leche de vaca, oveja y cabra. Y cada ciudad tiene sus quesos típicos, frescos. Algunos son muy famosos, por ejemplo, el queso de Paria, el queso rojo de Yuta, el queso negro de Moquegua, el queso mantecoso de Cajamarca, el queso carrete de Ayacucho, etcétera. Ante la dificultad de conservar la leche y los quesos frescos, en el año 1968, las empresas eléctricas asociadas, hoy Electrolima, firmó un convenio con la Misión de Cooperación Técnica Suiza, con el objeto de enseñar a mejorar los pastos, desarrollar la ganadería lechera, perfeccionar la producción y comercialización de leche y elaborar quesos suizos. Para ello, se creó en un terreno de la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta, a tres horas de Lima, un centro experimental denominado Agropica. En ella se formaron técnicos queseros entre los comuneros ganaderos y sus hijos mayores de 18 años. Se escogieron campesinos de zonas alejadas de los valles, que tenían menos recursos económicos. Este proyecto fue financiado por un fondo del Cantón Suizo de Argot. La experiencia fue excelente. Por esta razón, en 1972, nació el proyecto de queserías nacionales y una escuela nacional quesera en San Juan de Chuquibambilla, en la región de Puno, con el objetivo de formar maestros queseros que pudieran crear queserías rústicas en los lugares alejados de los centros poblados a nivel nacional, con la finalidad de promover un mayor ingreso para los pastores, con toda la calidad sanitaria y alimenticia. Se formó maestros queseros en todas las regiones del Perú. Los técnicos suizos y campesinos de San Pedro de Casta enseñaron la elaboración de diferentes tipos de quesos. Los más rentables son los quesos tílsil, dambo y emmental. También allí, en este proyecto, nació el queso andino, que tiene sabor y aroma menos intenso. El requesón y el suero quedaron para consumo familiar y de los niños campesinos. Asimismo, enseñaron la elaboración industrial de yogur y manjar blanco. Más tarde, el Ministerio de la Producción ha realizado distintos cursos de capacitación para la elaboración de quesos Gouda y Edam, de origen holandés. Por esa razón, en el Perú, los quesos son tipo fresco y también tipo suizo y tipo holandés. Las queserías no se multiplicaron en el Perú, salvo en Cajamarca, porque se necesita muy poca mano de obra. Una quesería con un maestro puede elaborar quesos con toda la producción de leche de uno, dos y tres valles. La elaboración de quesos tipo suizo es quizás uno de los proyectos más exitosos que ha habido en el Perú. Hablemos un poco de cifras. En el año 2019, el 43% total de la producción nacional de leche se destinó a la producción de derivados lácteos por parte de la micro, mediana y pequeñas plantas lecheras. De ello, el 66% es para la producción de queso fresco. Es decir, en Perú se sigue consumiendo una gran cantidad de queso fresco. 18% para quesos madurados y 4% para la producción de yogur. Mientras que el consumo per cápita del año 2019 es 3.9, es decir, 4 kilos por persona al año, se estaba proyectando que para el futuro, para dentro de unos años, se llegue a 6%, pero está muy 6 kilos por persona. Pero en realidad es un poco bajo, sigue siendo un poco bajo porque en Grecia, un ejemplo, el consumo llega a 37 kilos por persona al año. Hablemos un poquito del boom de la gastronomía peruana. Esta etapa de nuestra historia es como la historia de los siete sabios ciegos que describen un elefante. Es tan grande el animal que cada uno de los sabios describe una parte que es verdad. Para que ustedes vean cómo cambió la economía del Perú en los últimos 30 años, vamos a presentarle algunos cuadros. En el primer cuadro ustedes pueden apreciar cómo ha crecido las exportaciones de la agroindustria desde el año 1990 hasta la fecha. En este segundo cuadro, el número de turistas extranjeros creció de 500.000 en el año 1990 a cerca de 5 millones en el 2019. Un tercer cuadro, el crecimiento de peruanos que viajan al extranjero para estudiar y trabajar. Es decir, muchos peruanos trabajan en todas partes del mundo. Para comprender un poco cuáles son nuestros potenciales, nuestras potencialidades, hay que hacer algunas comparaciones. El actual territorio del Perú comprende 1.285.215 kilómetros cuadrados. Esta es una extensión mayor que la suma de los territorios de España y Francia y es cuatro veces más extenso que Italia. El patrimonio culinario del Perú comprende los alimentos, las recetas y las costumbres o conocimientos alrededor de los alimentos y las recetas. Todo ello es necesario estudiarlo, protegerlo y difundirlo. Nosotros tenemos dos tipos de fortaleza. El primero es biogeográfico. Empecemos a enumerar sus características. Somos uno de los ocho centros de origen de los alimentos, donde existen mayor variedad de alimentos. Somos uno de los dieciocho países megadiversos del mundo, de acuerdo a la declaración de Cancún del año 2002 del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estos dieciocho países reúnen el 70% de la diversidad de alimentos del mundo. En América somos Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Tenemos 27 de los 32 climas que existen en el mundo, según la información del CENAMI. Solo nos faltan cinco climas para tener todos los climas del mundo. Cuarto, en el territorio actual tenemos tres regiones geográficas tradicionales. La selva equivale al 59% del territorio del Perú. La sierra es el 30%. La costa equivale al 11%. Entonces, es verdad que somos un país amazónico, pero allí solo tenemos el 12% de la población. Y en el Perú tenemos ocho regiones naturales o pisos climáticos con sus respectivas alturas, vegetaciones, fauna, clima y condiciones atmosféricas. Y, algo interesante, en el internet ustedes pueden comprobar que en las páginas oficiales de Bolivia, Ecuador y Colombia solo anuncian tener cinco pisos climáticos. Ahora veamos las fortalezas culturales que tenemos. El Perú es una de las seis cunas de civilizaciones independientes. Es decir, sin influencia de otras culturas, desarrolló en épocas prehispánicas sus propias técnicas, agricultura, caza, arquitectura, conservación de alimentos, etcétera, etcétera. En el año 2017 se creó el Foro de Civilizaciones Antiguas, integrado por 10 países para intercambiar información de cómo afrontar los problemas comunes, como es la conservación y restauración de monumentos históricos. Los países miembros hasta ahora son Perú, Bolivia, México, Grecia, Italia, Egipto, Irán, Irak y Armenia. Además, tenemos 16 familias etnolingüísticas, 76 etnias, 68 lenguas, cada una con sus costumbres, sus creencias y sus técnicas. Y el aporte de los inmigrantes extranjeros, como hemos visto, que es importante, que enriquece nuestra cocina y el aporte de las 24 regiones más el callao. Entonces, todo eso hace que el Perú sea un país que tiene una cocina propia, diferente al de otras naciones. Otro tema de orgullo es el hecho que el Perú es libre de cultivos e importación de alimentos transgénicos hasta el año 2035. Muy pocos países, como podemos ver en color verde, son libres de transgénicos. El Perú es uno de ellos. La cocina es una actividad como el deporte o como la ciencia o como la historia. El esfuerzo personal de quien abre un negocio y tiene éxito llega a ser motivo de orgullo regional, nacional o internacional. Es el caso de Carlos Camino, la primera persona en recibir una estrella Michelin. Entonces, el mérito de todas estas personas, del mérito personal, se encuentra en distinguirse, destacarse y ser creativos. Entonces, en esta última parte de mi exposición, voy a dar algunos ejemplos de la creatividad culinaria en la historia del Perú. Primero, empecemos con las primeras fusiones que se dieron en el siglo XVI y XVII. Los españoles utilizaron los alimentos nativos para elaborar los alimentos que ellos conocían. Empecé desde la época del virreinato porque es donde nosotros tenemos publicaciones, información escrita y podemos comprobarlo. Entonces, de los payares guisados, los españoles crearon la ensalada de payares. De las papas cocidas, los buñuelos. De la harina de chuño inventaron el delicioso bizcochuelo de chuño. De los frejoles canarios hicieron los frejoles colados. Hacer preparaciones con alimentos nativos es un modo de crear que tiene mucha acogida. Así como se ha realizado en el pasado, seguirá teniendo éxito en el futuro. Y entonces voy a analizar más cerca de nuestra época, tres ejemplos, tres estilos. En los años 80, el doctor Fernando Cavieces, autor del libro Cien Años de Pan con el cocinero Salomón Melchor, eran famosos por hacer comida criolla con insumos nativos. Ellos inventaron el ceviche de tumbo, de jugo de tumbo, la papa a la huancaina con leche de tarwi, el seco de venado con arroz con quinoa, etc. En los años 90, Bernardo Rocarré y el cocinero Cucho La Rosa realizaban comida internacional con insumos nativos, que nombraron cocina no andina. Un ejemplo es el quinoto o risotto de quinoa. Y a partir del año 2015, el cocinero Virgilio Martínez comenzó a realizar comida de autor con técnicas modernas con alimentos nativos del Perú. Otro estilo de creatividad son las diferentes versiones de una preparación. El ejemplo que hemos escogido es el manjar blanco o blanc mangyé. Su origen es árabe, pero no del área de Andalucía, del antiguo Andaluz, sino de Persia, Turquía. Y durante la Edad Media llegó y se difundió en Europa. Y posteriormente su consumo se extendió a todo el mundo en la época del Renacimiento. Como el nombre lo dice, es un manjar de color blanco elaborado con tres ingredientes básicos. Leche o leche de almendras, azúcar y harina de arroz. O también se puede usar maicena. En épocas antiguas llevaba carne de cerdo o de gallina, que son sabores neutrales, que dependen mucho de si le agregas sal o le agregas azúcar. Observemos las imágenes. A la izquierda, los manjar blancos y moldes antiguos de Francia, Inglaterra y Suiza. Perdón, Italia. A la derecha, algunas interpretaciones modernas. El muhabeli de Turquía con leche de vaca y arroz, que es delicioso. El maya blanca de Filipinas con leche de coco, arroz y granos de maíz dulce. El anin tofu de China con leche de almendras y arroz. Y al extremo derecho, las versiones peruanas. La mazamorra de leche, que es leche, azúcar y maicena. El manjar blanco, que se elabora con leche, azúcar y harina de arroz. Y la natilla piurana, de leche de cabra, azúcar rubia y maicena o harina de arroz. El siguiente ejemplo de creatividad se ha realizado mejorando lo que existe. Uno de los mejores ejemplos es cómo ha variado la presentación y el gusto de la causa rellena. En el transcurso de los últimos 50 años, ¿no? Desde un pastel hasta la presentación, degustación de diferentes clases de causa. Y el último ejemplo, para terminar mi exposición, es cuando se crea algo que es totalmente nuevo. Es el caso del tiradito, que evidentemente es inspirado en el ceviche, pero con el corte japonés. El ceviche que se consume actualmente, también el pulpo al olivo, ¿no? De Rosita Jimura. Y también dos creaciones recientes. El maqui causa con escabeche, que es la combinación de dos platos. Y la causa acevichada, o causa con ceviche. Finalmente, les agradezco vuestra atención. Estos son mis datos para quienes deseen ponerse en contacto conmigo. Y este año estoy dictando cursos en el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Cursos de Historia de la Gastronomía Peruana. También cursos sobre cómo escribir, sobre cocina y vinos. Y el curso de elaboración de recetarios con historias de vida personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial, Rosario Olivas Weston, por esta magnífica y muy completa presentación. Nos has brindado. Los comentarios son muy halagadores. Nos has hecho un recorrido a través del tiempo y hemos comprendido que la tan admirada gastronomía peruana, no solamente sabor, ingredientes sanos como los superfoods, sino también tenemos una tradición, una tradición de siglos. Y una gran influencia europea debido, como lo dijiste, a la admiración europea de todos estos años y el activo comercio que se dio entre nuestras regiones. Casi 200 personas conectadas en torno a un tema que nos apasiona. No solo a los peruanos, ¿no? Saludamos la presencia que vemos de restaurantes, importadores, distribuidores y amantes de la cocina peruana de países como Francia, Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Holanda, Suiza, Reino Unido. Si no, dejo de mencionar algunos aquí en sus comentarios. Para información de todos los que no han podido, están registrados, que no han podido asistir, estamos grabando este webinar y será compartido en las redes sociales de PROMPERÚ. Ahora pasamos a las preguntas. Hay interesantes preguntas como la que realiza, aquí vamos a dar paso a las preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, sobre los platos emblemáticos, como el lomo saltado, la causa, si nos podría referir un poco el origen de estos, cómo identificar realmente de qué región viene y cómo poder defender el origen de ciertos patas que compartimos con algunos países de la región, ¿no? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta que nos dice sobre quiénes influenciaron la cocina arequipeña y por qué aún se resisten a estos cambios. Otra pregunta, de repente vamos alupando, si algo se puede ver sobre la influencia de la cocina austriaca, sobre todo la presencia en posuso, hay una región y que poco se habla, y si hay alguna cocina, alguna región que no haya recibido influencia alguna. Del exterior. A ver, dejo la palabra a nuestra invitada. Bueno, he tratado de memorizar las preguntas, así que, pero no sé bien. Empezaré diciendo de que todas las sociedades tienen una historia de influencias, todas en el mundo. Incluso la misma Europa ha pasado por diferentes procesos, diferentes etapas, y ha recibido migrantes de diferentes partes. Entonces, esa es la riqueza de la cocina, que no es estática, sino en constante movimiento. Dentro de 100 años van a estar mirando lo que nosotros estamos haciendo en esta época. Y en el tema de cómo podemos hacer para distinguirnos de otras naciones, es sumamente importante la difusión. Que cada uno seamos embajadores de nuestra cocina. Porque es muy fácil en el mundo de la culinaria que una buena receta rápidamente sea copiada y difundida en todas partes del mundo. Entonces, con la difusión es una manera de poder señalar si el origen es peruano. Y es lo que sucede, por ejemplo, recientemente con el ceviche. En el año 80-81 comenzó a difundirse el ceviche del estilo norteño con muy poca cocción. Entonces, rápidamente en Lima se adoptó y luego ahora en diferentes partes del mundo. Y si bien en un momento se decía ceviche del norteño, después pasó a ser ceviche. Y en el extranjero ceviche peruano y después pasó a ser simplemente ceviche. Y algunas personas sí, el ceviche es nuestro, ¿no? Y nosotros lo hemos preparado de siempre. Entonces, la difusión, cada uno somos responsables, es sumamente importante. Ahora, yo no sería de las personas que impongo algo porque he visto en los últimos años cómo un restaurante impone a sus comensales un tipo de cocina y al final resulta que quien sale perdiendo es el dueño del restaurante porque tiene que cerrar. Estamos en una época en que hay que ser empáticos. Cocinar es un arte, pero también es un arte de empatía. Tenemos que ver qué es lo que a los clientes les gusta y qué emociona al comensal. Entonces, la verdad es que los restaurantes más exitosos del Perú son aquellos en los cuales su prioridad es ver lo que el cliente desea. Entonces, si en Arequipa mantienen una tradición muy fuerte de cultural, que siga porque existen personas que consumen esa comida. Y perfecto, se mejorará tal vez estéticamente, local, como lo han hecho, como ha pasado un proceso, las picanterías arequipeñas. Se perfeccionará tal vez las técnicas, es decir, las carnes que sean más blanditas o que la presentación de los platos sea más bonita o se mandarán a hacer platos hermosos para acompañar la comida. Y ustedes que viven en Europa saben de que el hecho de que a la gente le gusta, en todas partes del mundo les gustan las buenas porciones. Y en los restaurantes de lujo, sí, las porciones de comida son más reducidas. Espero que con esto haya podido contestar toda la serie de preguntas. Efectivamente, hay una innumerable cantidad de preguntas que nos hacen aquí los participantes. Estamos, vamos, lamentablemente no van a poder responderse todas, pero hay unas interesantes, por ejemplo, dicen, Natalia Asiniega, ¿el salteado es una técnica francesa, es lomo saltado o salteado? Y luego, ¿cuál es la opinión, su opinión respecto a la cocina molecular? Bueno, es saltado, es lomo saltado. Y es una técnica, digamos que existía antecedentes de esta preparación y en las fondas chinas, se preparaba en un principio platos criollos, porque era lo que el público consumía. Tardó un tiempo en aparecer los restaurantes chinos. Recién el primer restaurante chino aparece en el año 1925. Antes, la primera fonda de chinos, administrado de chinos, fue en Trujillo. Pero en Lima, 1935, y la palabra chifa, 1930. Entonces, hay un proceso de cambio y de aceptación de una cocina. Entonces, como técnica, ellos toman un plato y lo modifican. Es igual como la imagen que yo presenté de la causa, que tenía una presentación antigua y luego aparecen presentaciones modernas. Y es dable que en un futuro un restaurante quiera distinguirse investigando en una nueva presentación o una nueva combinación de sabores. Y la cocina molecular. Bueno, miren, la cocina molecular nace en 1988 con Herbert Teese y revoluciona la cocina en el mundo. Marca una nueva etapa. Y es muy interesante, es apasionante. No es, estamos viviendo con la cocina molecular, la vivencia actual. Entonces, está bien. Hay que pensar que el negocio de restaurantes no es un negocio que es para, que cada restaurante tiene su público. Entonces, hay restaurantes que será cocina tradicional, hay restaurantes que será con algunos cambios. Y es importante que existan también restaurantes con toda la nueva tecnología. No sabemos todavía qué va a venir en el futuro, qué técnicas. Son ustedes los que viven en Francia los que saben las últimas investigaciones. Porque es bien interesante cómo Francia siempre se ha puesto a la cabeza en tecnología o en cambios de moda. Cada cierto tiempo aparece. Entonces, yo siempre los estoy mirando porque digo, y ahora que van a inventar los franceses, ¿cuál será el siguiente paso? Entonces, si viene ese siguiente paso, todos los cocineros del mundo se van a poner a realizar ese tipo de cocina. Es la moda. Entonces, como digo, fíjense ustedes, lo más importante es quiénes son sus clientes. Y traten de darles buena comida peruana a esos clientes. Charito, parece que tu micrófono está... Sí, ¿aló? Sí, ahora sí. Creo que antes ya para finalizar, decimos que hemos tomado nota de todas las preguntas de este webinar que no van a poder ser contestadas, pero sí van a ser respondidas de manera escrita a los correos electrónicos que han dejado. ¿No? Una de repente para concluir, nos piden de manera reiterativa, saber si el origen del ají, de gallina, estaría en el manjarro blanco europeo. Bueno, esa es una teoría, ¿no? Es una teoría. Yo, de lo que recuerdo, son franceses los que crearon y era una entrada caliente. Antiguamente, en las reuniones y en los eventos protocolares, se servía una entrada caliente, una entrada fría. Y, bueno, viene a ser una entrada caliente. Las personas mayores de 60 años recordarán que el ají de gallina estaba de moda en los matrimonios. Se servían en hojarasca y había dos. Ají de camarones o de langostinos y ají de gallina que se servían en pequeñas barquetas de masa, ¿no? Cada uno se servía y comía, ¿no? Ese es el origen. Y después saltó a ser un plato popular, porque no era un plato barato. Pasó a ser un plato popular al quitarle las nueces, porque tenía antiguamente que llevar nueces. Y entonces se convierte en un plato para menú, para toda clase de restaurantes. Bueno, el tiempo nos queda corto y creo que se va a meritar una segunda invitación a nuestra especialista. Tenemos hasta saludos hasta de México que nos llegan. Hice también felicitaciones from Perú por este webinar con una de las mejores historiadores e investigadoras de la cocina peruana, su impacto e influencias en nuestra gastronomía. Así que nos despedimos sin antes decirle que va a estar grabado este webinar y va a formar parte de este material riquísimo, que toda la información que nos ha dado hoy día Rosario Oliva Weston, ¿no? Para consulta a nuestros restauradores, nuestros chefs, todos aquellos que están en el sector de la gastronomía y que hoy día la gastronomía es el motor de nuestro crecimiento y lo seguirá haciendo, ¿no? En el COVID somos solidarios con todos ustedes, por eso hemos querido agregar contenido, y un contenido es importante saber en su historia, ¿no? No solamente decir que tenemos platos deliciosos, también la estética, pero sobre todo la historia. Ahora, para concluir, los dejamos con un video sobre cocina y tradiciones, ¿no? Que concluye este webinar, les agradecemos a todos por su participación y habernos esperado hasta este momento. Muchas gracias desde París, agradezco a todos, a los invitados especiales, muchas gracias. Gracias también. Gracias. 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 Gracias.